La empresa José Manuel Pascual ha comenzado a seleccionar parte del personal necesario para abrir el Hospital Virgen de la Bella de Lepe, aunque aún sigue sin fecha concreta para el inicio de su funcionamiento. Según ha podido saber Canal Costa Televisión, días atrás tuvo lugar una reunión entre la empresa y los trabajadores, de los que ya muchos de ellos están haciendo prácticas en otros hospitales gestionados por el grupo en la provincia de Cádiz. Puestos en contacto con la empresa, desde la misma no se ha confirmado ni desmentido este dato. Mientras tanto, en los últimos días se han extendido diversos rumores que hablan incluso de la posible contratación de personas cercanas a determinadas siglas políticas, lo que ha generado cierto malestar en Lepe. La anunciada apertura del citado centro sanitario provocó en los últimos meses una notable expectación en medios de comunicación y redes sociales, lo que hizo que en pocos días se recogiesen unos 7.000 currículums.